Atención mi amigo Binader, este video es para ti, yo te dije que tengo una huelga por los estudiantes de la universidad, de tu familia, la OIM, de tu familia, que tú puedes decir ahora mismo que no le cobren el mes de marzo ni el mes de abril. Se lo dije a Binader que tengo una huelga y voy a comenzar a tirar todo el electrodoméstico de mi casa para la calle, ya que no puedo salir, es una huelga, ok, porque debe desonerar marzo y abril, y si es necesario mayo, porque quiere ser presidente del país, entonces tus propios alumnos de la universidad, tú no puedes maltratarlo así, ¿tú crees que es mentira? Que no voy a tirar los electrodomésticos, los televisores de aquí arriba, ah, porque tú no conoces a Casa Holanda, espérate, espérate, yo te dije a ti, tal loco, que conmigo no se juega, que le tienes que asombrar la vaina.